Hola, ¿cómo andan? Goleros. Bueno, aquí estamos con un partido amistoso. En este caso, va a jugar Boca Juniors frente a... al equipo de Cerro Porteño. En La Hoya, en Asunción. Reinauguran el estadio, así que... qué mejor que invitar a Boca Juniors, el mejor equipo de América, para inaugurarla, ¿no? Así que, creo que... está... Bueno, esta es la cita, 21 a 45, entonces... el CNI se frente al ciclón de Barrio Obrero. Bueno, Boca viene con sus incorporaciones, con un jugador que trajo como Cardona, que anda muy bien. Por el lado del Cerro Porteño, tiene su cita en la Copa Combo-Sudoamericana, ante Juniors en Colombia, el 12 de septiembre, en Asunción, en el partido de ida. Así que... una discreta actuación en el campeonato, hasta ahora, de... doméstico. Bueno, pero bueno, enfocarán un poquito a la Copa Sudamericana. Por el lado de Boca, jugó cinco partidos, cuatro amistosos y un oficial, en los cuales, ganó dos, empató tres, y bueno, el oficial fue antes que hubiera ese tiro de salta, y lo puso a cinco a cero, con una muy buena actuación de... del jugador Cardona, que parece como que se encamina para ser un ídolo, no como Riquelme, pero bueno, está haciendo los primeros pasos como para... dar alegrías, de hecho ya la he hecho, con mucho nivel, con un nivel, creo que es uno de los jugadores con más técnica que se ha visto últimamente, acá en América ni hablar, y a nivel, yo creo, planetario, es uno de los jugadores con más técnica, y más lindo para ver jugar que yo he visto últimamente, yo ya lo venía viendo antes, y bueno, un juego que realmente para el fútbol argentino, está para mí un par de escalones arriba del resto, así que bueno, pero bueno, otra de las... otro tema que no vagago, para... para el viaje, vamos a probables formaciones, después veremos algunos otros jugadores que van a estar, Cerro Porteño va a ir con Antonio Isilva, Fabián Franco, Santiago Molina, Ignacio Payas, Hugo Aquino, Jorge Rojas, Rodrigo Rojas, Marco Riveros, Juan Aguilar, Oscar Ruiz, y Alfio Viedo, los de Leonel Álvarez, Boca va a ir con Agustín Rossi, Leonardo Jara, Pablo Bols, Lisandro Magallán, Fran Fabra, Magallán y Goals, siguen como centrales, Pablo Pérez Barrios, Edwin Cardona, Cristian Pagón, Darío Benedetto, o Junior Benítez, o Boussat, ¿no? Como no juega Gago, va a jugar más, más ataque, todavía, ¿no? Edwin Cardona, cuando por ahí un poquito más retrasado, o quizás Junior Benítez esté por ahí, Guillermo Moros Esqueloto, veremos cómo pone, presenta el equipo, en mellizo, además de esos jugadores, Sara, Vergine, Peruzzi, Julián Chico, Gonzalo Maroni, Fernando Zuc, y Walter Boe, Cristian Espinosa, van a estar en el banco, creo que es otro, tenemos acá la estadística, Boca de Cerro Portugués, jugaron 19 partidos, Boca ganó 9 veces, 6 empatar, no, 6, no, Boca ganó 6, 9, perdón, 6 ganó el equipo paraguayo, 4 veces empatar, así que es bastante parejo, dentro de todo, la estadística, y, bueno, como siempre, antes de nada, abajo en descripción, tienen un link, para, lo que se llama, el aporte voluntario futbolero, es para que, nuestros amigos, quieran, o siempre ayudar, todos deberían ayudar, ¿no?, un poquitito, vas abajo, hace ese clic, te abre una papilita, un dólar, dos dólares, tres dólares, ¿a quién le hacen? ya nada, ¿no?, y para nosotros, es una muchísima, muchísimo, aliciente, y bueno, para poder sustentar el canal, que es la idea, a partir de ahora, necesitamos el sustento, en el día y vuelta, o sea, a partir de ustedes, nosotros ponemos la información, todo lo, el análisis, la información, la investigación, ustedes pongan, una pequeña suma, y eso, va a redundar en beneficio, para todos, bueno, con respecto al, yo veo estos partidos amistosos, muchos empates, ¿no?, porque inaugura la cancha, yo creo que un 2 a 2, no sé si habrá penales, después por ahí, pero un 2 a 2, estaría lindo, estaría lindo, 2 a 2, eh, Edwin Cardona, que va a seguir marcando, seguramente, a un par, pero está afuera, un tiro libre, yo veo un 60% para el empate, después, no veo, posibilidades, son amistosos, ¿no?, 20% para, Cerro Porteño, 20% para Boca, lo interesante del partido, es, ver, a un jugador, creo que, cualquier persona, que quiera, le gusta el fútbol, le, mira, a Cardona, o sea, mira a Boca, y ya sabe que, va a ver, cosas lindas, y cosas, este, agradables a la vista, más allá de la eficacia, siempre, o sombreros, o cosas por los caños, o pases entre dedos, pases sin mirar, o gago, o no está, pero, creo que Boca tiene un equipo, con mucho nivel técnico, ¿no?, y, agradable para ver, más allá de la eficacia que pueda tener o no, yo creo que la va a tener también, así que, creo que, cuando uno quiera ver fútbol, ya sabe, que equipo poner, nada más, muchísimas gracias, abrazo de gol, barato.